Yoki Yupanqui, tercer inca. Nacido en el Inticancha, fue el segundo hijo de Shinchi Roca y Mamahuaco. Según Alberto Tauro del Pino se le prefirió entre los numerosos descendientes de su padre, en atención a sus sobresalientes cualidades físicas y su destreza en el combate. Su reinado fue una permanente lucha por sobrevivir. Coinciden los cronistas en que no hizo conquista militar alguna, a excepción del idílico Garcilaso quien afirma que hizo grandes cosas y entró en el territorio de la Purímac, en ese entonces dominado por los poderosos Chancas, debido a lo cual esta incursión es poco creíble. Prosiguió la guerra contra los ayarmacas y tuvo además que enfrentar una rebelión de los huayas, antiguos pobladores del Cuzco que había sojuzgado su abuelo Manco Capac, logrando aplacarlos. Gracias a su diplomacia mantuvo buenas relaciones con los curacazos vecinos, ganándose las simpatías de los curacasuamaisamo, señor de Huaro, y pachachulla huiracocha, señor de Urcos, y de un sector de los ayarmacas, a illus de Tampucunca y quilliscanchis, con quienes hizo las paces. Se cuenta que Yoke Yupanqui había llegado casi a la ancianidad, agobiado por la tristeza y la depresión de pensar que moriría sin dejar sucesor. Tuvo entonces la aparición de una divinidad que le decía, no tengas pena, Yoke Yupanqui, que de ti descenderán grandes señores. Enteratos los parientes de semejante declaración solicitaron como novia a la hija del curaca de Oma, una doncella llamada Mamakawa, quien inició camino al Cuzco, que se hallaba a doce kilómetros de distancia. La travesía duró cuatro días, debido a las fiestas que se hacían en cada poblado que pasaba. Mamakawa llegó a la capital, hallando a su decrépito marido casi sin fuerzas para la procreación. No obstante, luego de algún tiempo, la colla quedó embarazada, pero se ignora si el sucesor Maita Capac fue hijo de ésta. Lo más probable es que la unión se haya mantenido por conveniencia, con miras a ganarse amigos y aliados a fin de afianzar la seguridad del pequeño reino del Cuzco. Yoke Yupanqui murió en el Inticancha, lugar donde había nacido, y sus funerales dieron lugar a grandes lloros. Su descendencia fue reunida en la panaca de Aguanina y Yu, aunque Kobo le llama Aguananina y Sarmiento se refirió a Aguaya. Yoke Yu...